¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo al Conde Lucanor! Bueno, en la parte anterior habíamos conseguido formar el nombre del duende, además también conseguimos algo opcional, la red esta de Lucrecia, que supongo que será importante. Pero cuando pusimos el nombre e íbamos a dirigirnos a conocer al Conde, nos tiraron a las mazmorras porque descubrieron que no éramos más que un niño arapiento. Y allí conocimos al famoso JF, que está sin piernas y muriéndose rápidamente. Así que venga, vamos a continuar, tenemos que buscar un medallón para poder salir de aquí. Dinero no. Lo bueno es que gracias al anillo este descubrimos cuál era el verdadero, así que vamos a ir a por él directamente. A ver, tengo que tener cuidado con los gusanos y con las cosas raras que hay aquí. Lo bueno es que ya dejamos muchas velitas. Joder, justo se me está poniendo ahí un gusano. No sé si me han visto, la verdad. Están como viniendo mucho hacia aquí, creo que me han visto. Pues la verdad es que el gusano está en muy mal sitio, voy a tener que hacer que me golpee al final. No sé si me ha visto. Por favor, quiero pasar, dejadme pasar. Mira, que le dé, si me da el gusano, que me dé. Vale. Tengo curiosidad de qué hay por la izquierda. A ver, yo supongo que por la sangre ya... Como no tenía sangre, suponía que era real, pero aún así no me fío. Por ahí hay más caminos. Prefiero comprobarlo, no vaya a ser que alguno sea trampa sin tener sangre en él. Vale, el problema de este sitio... Ah, es verdad, aquí se nos unió una especie de gusano o algo así. El problema de este sitio es que hay mucho peligro. Y por lo que estoy escuchando, hay más bichos de estos. Por abajo hay algo. Creo que esto es más bien para volver. En plan, para meter la jaula aquí abajo, ¿sabes? Aunque, bueno, creo que también lo puedo hacer al revés. Bien. Bueno, por arriba no debería ir porque están los pinchos esos. Esto parece muy peligroso. Creo que quiero mirar el otro lado primero. Pensaba que no iba a salir hasta que se quitara el otro. Oh, mierda. Estoy un poco jodida. Menos mal que es tonto. ¿Me voy a curar? ¡Siempre me equivoco! Comer. Gracias. Desearía que me mostrara cuánto me va a curar antes de utilizar el objeto, la verdad. Vale. ¿Qué hace esta palanca? Creo que ha abierto algo. Ahí no parece que haya nada. Oh, no. Está el bicho este viniendo para acá. No, no, no. No vengas, no vengas. Ay, Dios, que sí viene. Y encima los pinchos le ignoran... Estoy muerta. Es que era eso que me matara el bicho. Buah, pero para la vida que he perdido y todo, creo que prefiero volver a empezar, la verdad. Me voy a matar, que me maten. Voy a hacer esto rápido y mejor, porque, joe, no esperaba que justo me fuera a atrapar el puto bicho. A ver, es cierto que si voy por aquí, mínimo una vez el fuego me lo voy a comer. El caso es que da la sensación de que se... Bueno, sí, sí que empieza antes el fuego, antes de... Vale. Vamos a intentar hacer esto. A ver si por este camino se puede pasar un poquito más seguro dentro de lo que cabe. Vale, el problema es esto. Da mal la sensación de que tendría que ir por abajo, la verdad. Da mucho mal la sensación. Es que yo creo que por arriba me va a dar el fuego, tío. Bueno, vamos a probar. Vale. El problema es... Voy a tener que ir muy poquito a poquito, porque si no me voy a comer todo el fuego. Hostia, que viene el bicho para acá. Vale. Bien. Eso tiene pinta de ser muy peligroso. Vale. Espero que me merezca la pena esto. Bueno, es un guardar, no está mal. Pero pensaba que iba a ser algo un poquito más útil. Vale, a ver. Vamos a dejar alguna velita por aquí. Vale, por abajo está el bicho este. Yo supongo que tengo que activar la palanca de arriba, ¿verdad? ¿Será eso lo que active? Vale, es seguro. Ya me dan curación diciendo... Uy, lo que te espera aquí... Ay, Dios. No, 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 no. No puede entrar aquí, ¿no? Está muy gordo para entrar ahí. Aléjate, por favor. No sé si me ve con la luz, pero yo me la quito por si acaso. ¿Te puedes ir, por favor? ¿Te puedes ir? Pues que encima ocupa todo el puto pasillo, ¿sabes? Es que esta cosa, ¿cómo voy a evitarla? Vale. Mira qué rápido se ha ido, ¿no? Vale, está ahí abajo. Al menos he podido moverme un poco. A ver, me alejo, me alejo. Que la verdad es que va a ser difícil evitar esta cosa, ¿eh? Vale, necesito luz. Vale, el problema es que se está metiendo en el sitio por el que tengo que ir yo. O sea, aquí lo idóneo es que se fuera para arriba, pero no puedo controlar el por dónde va. ¿Te puedes ir de ese camino, por favor? Quiero pasar. Hostia, lo estoy viendo jodido, ¿eh? Es que lo único que se me ocurre es intentar atraerlo, pero... Por favor, sal de ahí, ahí. Ahí, buen bicho, maligno. Ahí. Sal. Sal de ahí, sal de ahí. Ahí. Vale. Por aquí creo que no puede entrar. No, no cabe. Necesita cuatro tiles para pasar. O sea, necesita dos y ocupa cuatro. ¿Puedo hacer que deje de verme de alguna manera? Porque siento que no voy a poder pasar. Vale. Para el final me voy a tener que tragar lo del fuego, lo estoy viendo venir. Vale, al menos me han dado panes para curarme. Sí, es que sale el fuego antes, son muy cabrones. Mínimo un fuego me lo tengo que tragar. Joder, que ahora está viniendo por aquí. La parte buena es que no puede tocar el fuego. A ver, me gustaría que deje de verme, la verdad. Porque si va a estar todo el rato siguiéndome, me da igual un poco por dónde voy. ¿Cómo otra vez estamos? Joder, ¿cómo pasó esta cosa sin que esto me mate? Al final me voy a tener que tragar los putos pinchos para ir directamente a la palanca. ¿Entonces al final se ha metido por ese camino? Creo que sí, ¿no? Sí, está ahí. Pues, la verdad... A no ser que se vaya para arriba... Vale, se está yendo para arriba. ¡Bien hecho, Adri! ¡Bien hecho! Te vas a morir por gilipollas, de verdad. Joder, me mato. No podía haberlo hecho peor ahí. Ahora sí no tengo la horrible suerte de que me encierre el bicho otra vez. Ay, Dios. Que no se meta para acá, por favor. Si no, me voy a tener que tragar los pinchos. Vete para arriba. Vete para arriba, por favor. No, 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 venga para acá, por favor. Ay, ¿por qué? Joder, es que está viniendo justo para abajo, ¿eh? A tomar por culo. No sé cómo estoy viva. Pero el juego no quería que lo hiciera bien, así que ya está, ¿eh? Que no quiero quedarme aquí atascada a media hora, gracias. Por lo menos este camino ya lo tenemos abierto. Ay, espérate, que ahora se va a ir para arriba. Tío, ¿este bicho está programado para ir justo a donde tengo que ir yo? ¿Cómo es eso? Es que se ha ido arriba del todo, el cabrón. Espérate, que aquí no sé si me puede ver. Vale, no, no me ha visto. Hombre, menos mal. Ya creía yo que me iba a quedar aquí 3.000 años hasta que pudiera pasar. A ver. Yo supongo que con esto ya puedo conseguir el objeto, ¿no? Voy a llevar un poquito las velas. Oh, mira, incluso se ha ido de aquí. Pues me voy a llevar incluso esta. ¡Ah, ya no hay fuego! Yo he desactivado. ¿Por qué bien me hubiera venido eso antes? Vale. Eh, bueno, mejor paso por donde no hay. Seguramente está desactivado, pero no sé si no me pío. Ay, dame esto, por favor. Un emblema dorado. Me lo quedo. Bien. Me voy de aquí ya. Vale, ahora conseguir volver con vida y voy a guardar directa. Porque no quiero tener que repetir esta mierda. No, precisamente esto... Estas velas ya me las puedo llevar un poquito, ¿no? O no creo que vuelva a pasar por aquí. Eh, bueno, espérate que aún viene el puto bicho a por mí. Quiero pasar, juego. Bueno, los bichos estos me están tocando mucho las narices, la verdad. Y es que no puedo hacer el truco de volver a entrar en la sala. Porque me acuerdo bien de los funcionarios. Pues qué raro que no me haya dado ni el... Ni el alombriz ni nada. Porque los funcionarios ya hemos visto que se spawneaban en el mismo lugar donde lo habíamos dejado. Y eso a veces tocaba las narices. ¿Pasa algo si hablo con él? Sí, tengo el emblema. ¿Si le enseño el emblemo? Nah. No pasa nada. Eh, vale. Voy a guardar, por favor. Joder, he perdido muchísimo tiempo aquí. Guardar alma. Vale. Ahora que no sea, ¿sabes? Has usado un emblema dorado. Yay. Vale, puedo decirle a este... Oye, ya he abierto la puerta. Lo que pasa es que no vas a poder andar mucho. Ya he abierto la puerta. ¿Quién eres? Aléjate de mí, monstruo. O te cortaré en mil pedazos. Pero, pero... Tranquilo, tranquilo. Soy yo, Hans. Hablamos hace un rato, ¿recuerdas? Hans. Hans. Ese nombre... Mi hijo se llama igual. Chan, chan, chan. Reencuentro con el padre. Espérate, ¿te ibas a ir con otra mujer? Cabrón, ¿y mi madre? La verdad es que sí se parecen. Perdona, amigo. Estaba delirando. Creo que ya he perdido mucha sangre. ¿Has conseguido el emblema correcto? Sí, he puesto el emblema y se ha abierto una puerta en el muro. ¿Podremos salir ahora? Estamos muy cerca de poder hacerlo, amigo. Según la información que tengo sobre estas mazmorras, la habitación que has abierto conecta con el castillo por el techo. Tenemos que salir por ahí. Oh, pero... ¿Cómo vamos a subir tan alto? Toma esto. Has conseguido una semilla roja. Es una semilla mágica. Deberás plantarla en esa habitación y regarla. De esa forma crecerá llegando hasta lo más alto. Entiendo. Planto esta semilla en la habitación y la riego. Parece fácil. Déjalo en mis manos. Cuando la planta haya crecido, vuelve a por mí y nos iremos juntos. Confío en ti. Si es que sigues vivo, porque lo extraño es que no te hayas muerto aún. Vale. Ah, mira, sí, aquí. Plantaré esta semilla roja en la tierra. ¿Y qué puedo usar para regar aquí? Ya está plantada. Ahora tengo que regarla para que crezca. A ver, tuve en su momento el cubo de agua, pero... Supongo que tendré que buscar más en este sitio. ¿Hemos visto algo de agua? Creo que no. No creo que la sangre que salga de aquí sirva. O quién sabe, a lo mejor sí. No. Vale, pues voy a mirar el camino que no había mirado aún por la izquierda. Bueno, a lo mejor es por ese sitio. Oh, oh. Oh, oh. Vale. Había un cofre. Uh, hay como una casa. Quiero el cofre, pero están me yendo los bichos a por mí. Ya iremos. ¿Qué hace mi casa aquí? Es verdad, no me había fijado que era la mía. Uh, un pozo. ¿De ahí tendré que sacar el agua? Vale, el de la derecha es falso, que ni lo había... O sea, el de la izquierda, que ni lo había visto aún. Una moneda de oro. Cogeré un poco de agua. O si era sangre. Has conseguido un cubo con sangre. Ugh, está lleno de sangre. Bueno, quién sabe. Quizás me sirva para hacer crecer la semilla. Es agua con colorante, Stans. A ver. Quiero pasar, señora lombriz. Gracias. Comida, comida. ¡Ostras! ¡Qué susto me has dado! ¿Qué haces fuera del zurrón? Métete dentro otra vez. ¡No! Como no estés quieto, te voy a tirar al pozo ese de ahí. ¿Pero qué digo? Seguro que hasta te gusta. ¡No! A ver, ¿qué quieres comer? No tengo mucho para darte. ¿Una castaña? ¡No! ¿Un poco de fruta? ¿Una manzana, quizás? ¡No! ¡Caray! ¿Pan? ¡No! Mira, vete por ahí. No pienso darte queso. ¡Dulce, ña! ¿Dulce? No tengo de eso. Y si lo tuviera, no te daría ni un trocito. ¡Dulce! ¡Qué gusano más pesado! Métete en el zurrón, anda. Ya te daré dulce más tarde. Vale. Pues puedo entrar en mi casa misteriosa. ¡Mamá, ábreme! ¡Mamá! Si estuviera mi madre, no sé si confiaría en ella, ¿eh? A lo mejor es mi madre zombie. ¡Qué raro! Debe estar cerrado con llave. No tengo ningún objeto así para... No creo que la palanca. Cuando me intente ir, se va a abrir misteriosamente la puerta. Pues me ha dejado irme. No seré yo quien se queje. ¡Juego! ¡Quiero abandonar el sitio, por favor! No me gusta eso de que spawneen en el mismo sitio que se habían quedado. Ojo, tío. La lombriz no me va a dejar salir, ¿eh? Dios, en qué mal sitio se ha quedado el puto bicho. El tío siempre va para arriba, ¿eh? No continúa hacia abajo. ¡Juego! ¡Juego! ¡Quiero dejar el sitio, por favor! ¿Me mata de un puto golpe? Menos mal que había guardado. Bueno, voy a tener que hacer otra vez lo de la conversación del tipo este y poner eso, pero bueno. No, no me había fijado que aquí ponía Lucrecia en la pared. Vale, volvemos a estar aquí y otra vez el bicho está alrededor de la puerta. Así que a ver si no nos tiramos un cuarto de hora intentando salir. Y encima he tenido que hacer que me diera varias veces la maldita lombriz. Joder, es que está puesto horrible. ¿Cómo coño salgo yo de aquí sin morir? Corre, Hans. Corre por tu puta vida. Vale. He tenido la suerte de que ha hecho un recorrido un poco diferente. Me llevo estas velas. No la dejes, Hans. Llévate... Por este niño a veces. Vale. Bien. Yo creo que me puedo incluso llevar esta vela ya. Vale. Utilizaré esta sangre. Espero que funcione. Has usado el cubo lleno de sangre. No ocurre nada. Igual es que tarda en crecer. Pues menuda faena. Quizás la sangre nos sirva y necesite encontrar agua. Qué más sitio. Me iba a decir, qué más sitio me quedaba por mirar. Oh, oh. Ah, que encima tiene pinchos. Qué bien. Seguro que es muy seguro subir por ahí. Llega hasta muy alto. Podría subir por sus pinchos. Pero antes de marcharme debería avisar a JF. ¿Seguirá vivo? Uy, este está muy muerto ya. A ver, bastante había durado el chaval. Señor. Señor, despierte. Ha muerto. Algo brilla en su mano. Has conseguido una llave oxidada. Qué raro. Esta llave me recuerda mucho a la de mi casa. ¿Qué ha sido eso? ¿Mamá? Tengo que ir a esa sala otra vez. En serio. Vale. Creo que debería guardar. No me fío mucho de lo que puede venir ahora. Creo que tengo muchas monedas. No es siete. Bueno, me puedo permitir. De todas formas, no creo que quede mucho juego. No creo que Hans me deje irme sin mirar lo de la madre. A ver, tendré que ir a la casa, ¿no? Hostia, el círculo satánico se ha iluminado. Qué gusto tener luz, la verdad. Ay, han desaparecido los bichos. Gracias. Me voy a llevar las velas. Ya que estamos. Ah. Mamá zombi. Ah, ¿no puedo equiparme la llave? Utilizaré la llave que tenía JF. ¿Mamá? ¿Se me muere la madre? Mamá, despierta. Mamá. Hijo. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Tranquilo, cariño. Estoy bien. Cuando te fuiste de casa me puse muy triste y caí enferma. Pero ahora que has vuelto ya verás cómo me pondré bien muy pronto. Pero, pero, ¿cómo has llegado al castillo? ¿Y por qué está aquí nuestra casa? ¿Castillo? ¿A qué te refieres, hijo? Al castillo del conde Lucanor. ¿Has conocido a un conde en tu viaje? Caray, qué importante se ha vuelto mi niño. No, mamá. Anda, mira lo que he hecho para ti. Es un pastel de cumpleaños. No sé yo si me fío. Además, el busano decía que quería dulce. Gracias, mamá. Te marchaste tan enfadado que decidí vender algunas cosas y compré miel, harina y huevos para que al volver tuvieras una sorpresa. No hacía falta, mamá. Fui un tonto al marcharme. Estaba enfadado, pero ya no lo estoy. Pero no podemos quedarnos aquí. Tienes que venir conmigo. Cariño, estoy muy débil. Esperemos un poco. ¿Por qué no pruebas la tarta? Te quiero, mamá, pero creo que no me fío de esa tarta. Mamá, tenemos que marcharnos de este sitio. Ay, cariño, pero ¿marcharnos a dónde? ¿Es que quieres volver a dejarme sola? No, mamá, no es eso. Voy a mirar cosillas por aquí. No parece. A ver, pues quiero probar primero qué pasa si me lo intento comer yo. Esta tarta tiene una pinta deliciosa. Podría comer un poco y recuperar fuerzas. Comeré un poco de tarta. Estará muy envenenada. Come toda la que quieras, cariño. Es para ti. Voy a morir horriblemente. Oh, Dios. Tienes sangre, mamá. Dios, qué molesto es el sonido del fondo. ¿Qué me ha pasado? Me siento muy débil. Oh, Dios. Aquí está tu mamaita para cuidarte. Mamá, ¿qué te ha pasado? Está sangrando. ¿Esto? Nada, tranquilo. Ni siquiera es mi sangre. Oh, Dios, no me estaba comiendo. Estás muy débil. ¿Por qué no comes un poco más de tarta? No. Te encuentras bien, mamá. Te noto distinta. Me hierve la sangre por dentro al tenerte a mi lado. ¿Puedo seguir comiendo? El niño no es muy listo. Está tan rica que quiero comer un poco más. Claro, hijo mío. Está tan rica porque está hecha con todo, mi amor. Bien hecho, Hans. Suponía que esto no iba a acabar muy bien. Vale, acabo de mirar que parece ser que el ir a la casa o no determina un poco a qué finales puedes ir. No sabía que era algo opcional lo de la casa. Así que bueno, ya que hemos ido a lo de la casa, vamos a continuar con esa línea por ahora. Eso sí, esta vez sin morir. Vamos a probar lo de que el bicho se coma la tarta. Y pues ya después de ver esos finales, miramos los de... pasando de ir a la casa. Bien, pues esta vez vamos a probar lo de que el bichito se coma la tarta. Va a morir muy horriblemente. ¿No querías comer dulce? Pues ala, aquí tienes. Has usado el gusano con la tarta. ¡Dólece! ¡Ey, come con cuidado que te vas a atragantar! Uy, ¿qué te pasa, gusano? ¡Ah! Se convirtió en mariposa. ¡Oh, voy a tener que usar aquí la red! ¡Ostras! Ese gusano tan feo se ha convertido en una mariposa. Adiós, mamá. Voy a cazar una mariposa. ¡Pera! ¡Pera, ven aquí! ¡No, me ha quitado la luz! ¡Ahí está esa mariposa! ¡Uh, pues menos mal que conseguí la red! Parece que sí que era obligatorio para hacer esto. Oye, mariposa, ¿por qué no te vienes conmigo? ¡Ey, espera! ¡No! ¡Vuelve! 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 ¡Ahí! ¡Has conseguido una joya con forma de mariposa! ¡Ostras! ¡La mariposa se ha transformado en una joya al cogerla! Creo que ya no se me ha perdido nada más aquí abajo. Lo mejor será que suba por la planta cuanto antes. Pues ya está, ¿no? Entonces, oficialmente estamos en una de las rutas de los finales ahora. Creo que eran dos finales por esta ruta y tres por la de ir directamente por la planta y pasar de la madre. A ver. Me voy a llevar esto un poquito aprovechando que ya no hay bichos peligrosos. ¡Oh, ya no puedo volver! No me había fijado. A ver, no creo que necesite 22 velas, pero por tenerlas no pierdo nada. A ver, espero que no te pinches mucho, Hans. Por fin voy a salir de aquí. ¡Uy, ala! No sé si debería haber guardado antes, la verdad. ¡Ostras! ¡Me tiemblan las piernas! ¡Bienvenido, señor! ¡Oh, no! ¡Otra vez tú! Señor, le pido mis más humildes disculpas. Estoy terriblemente avergonzado por no haberle detallado la última parte de la prueba. Déjame en paz. Déjame en paz. Ya no creo nada de lo que digas. Quiero marcharme ya de aquí. Ya no quiero ser rico, ni conde, ni nada. En ningún momento fue mi intención mentirle, ocultar la información o ser grosero con usted. Simplemente seguí a órdenes del señor conde. Por favor, espero acepte mis disculpas. Sin más preámbulos, me gustaría que me siguiera para presentarle al señor conde. Le espera en la sala principal. Seguro que es algún otro truco de los tuyos. Se lo prometo, las pruebas han terminado. Sígame, se lo pido por favor. ¿Me puedo ir? Ah, no. No puedo. Vale, ¿me deja volver a bajar? No pienso volver a bajar ahí. Quizás sí debería haber guardado. Me va a tocar repetir lo de la mariposa y eso. Por favor, sígame. Hola. No me deja hablar con ellos. Ah, hola, camarlengo, ¿qué tal? El humilde camarlengo rojo se pone a sus pies ratoncillo. Jejejeje. Hans, nieto mío, ven a mis brazos. ¿Cómo que nieto? ¿Qué? Pero qué grande estás. No te veía desde que eras un bebé. ¿Cuántos años tienes? ¿Catorce? ¿Quince? Tengo diez años. ¿Solo diez? Ya pareces un hombre hecho y derecho. Espera, ¿realmente eres mi abuelo? No te conozco de nada. Sí, perdona, Hans. Con tanta dicha se me había olvidado explicártelo todo. Hace diez años mi hija Lucrecia, tu mamá, conoció a tu papá, Joseph Frey. ¿Mi madre es Lucrecia? Se casaron sin mi consentimiento y tuvieron un hijo. Tú, Hans. ¿Mi mamá es Lucrecia? Exactamente, mi hija Lucrecia. Tu padre tuvo que ir a la guerra y al regresar quiso demostrar que era digno de mi puesto intentando pasar las pruebas del castillo. ¿Era el soldado de aquí abajo? Sí, era él. No lo ha conseguido por muy poco. Pero ahora tiene todo mi respeto por su gran valentía y honor. ¡Hijo puta, mata a mi padre! Pero qué despistado soy. Has sido tú, Hans, quien ha resuelto todos los acertijos, quien ha esquivado todas las trampas y quien muy valientemente ha llegado hasta mí. Tú eres el nuevo conde Lucanot. Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Hijo, eres sangre de mi sangre y además eres quien más se lo merece al haber pasado las pruebas. ¿Y mamá? ¿Y mi perro Babas? ¿Ya no volveré a mi casa nunca más? Tu madre vendrá en breves momentos y podemos traer a tu perro si quieres. Pero, Hans, ¿de verdad crees que echarás de menos esa cochambrosa casa en la que vivíais? Alguien como tú se merece vivir en un gran castillo. Siéntate en el trono, Hans, y conviértete en el nuevo conde Lucanot. No sé yo, eh. Enhorabuena, señor. Las pruebas ya han concluido. Ha demostrado ser digno del trono. Siéntese y descanse. No conozco a nadie, pero ellos parecen contentos de verme. De momento voy a seguir el rollo y luego ya veremos para el resto de finales. Al sentarse en el trono, Hans se convirtió en el nuevo conde Lucanot. Cada noche organizaba fiestas llenas de dulces y diversiones. Lo que Hans nunca llegó a descubrir es que todo formaba parte de una maldición o no. Y atrapado en sus fantasías, terminó olvidando a su madre para siempre. La pobre madre. Fin. Esto tiene pinta de final muy malo. Quizás para Hans no tanto, pero... Desde luego para la madre sí. Vale, pues nada. Buena manera de cerrar el vídeo con el primero de los finales. Para la próxima entonces... Ah, por fin libre. Casi me descubre. Le faltó muy poco. Suerte que los niños son fáciles de engañar. Hijo de puta. Vale. Pues entonces nos quedaría... ¿Ahora qué lo veo? El final que he sacado era supuestamente de la otra ruta. De ir directamente a la planta. O sea, que podía sacar todos juntos de todas maneras. Vale, es que a lo mejor tenía que hacer otras cosas. Entonces supongo que el mejor camino es hacerlo de la mariposa y desde esa partida creo que puedo conseguir todos los finales. Que pensaba que era si vas a la casa consigues uno, si no vas a la casa consigues otros. Pero viendo que he conseguido uno de los de la otra ruta supongo que lo mejor es... Voy y si eso ahora fuera de cámara a hacer rápidamente tener un save con lo de la mariposa ya hecho. Y pues yo supongo que en el siguiente vídeo terminamos el juego, gente. Porque nos queda simplemente ver los otros cuatro finales. Yo creo que sí. Así que nada chicos, dejamos esto aquí. Por lo menos no vamos a dejar colgado el conde Lucanor durante las vacaciones. Cosa que se agravece. Por cierto, mañana martes tenemos directo de Zelda Tears of the Kingdom. Porque el miércoles me pilla el viaje. Por lo tanto, lo adelantamos. Así que nos tocaría eso. Final de conde Lucanor, supongo. Y el Zelda. Así que nada chicos, antes de despedirme darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. ¿Por qué me traiciono? Ni siquiera ahora después de tantos años logro imaginar. Draco, no tengo ni idea de dónde estarás ni qué harás ahora. De verdad suena como un ex que le ha hecho mucho daño. Seguro que no hay nada más entre vosotros querido amigo Queen Kyle.